¡Adiós, Ana! ¡Shh! ¿Qué estamos grabando? Oye, Guillete, qué bueno es este café, ¿no? Muy bueno. ¡Joder! ¿Qué es el Carrefour, eh? ¿Qué dices? ¿Qué es el Carrefour? Sí. ¿Y qué vale normalmente el otro? El otro tren de café, que es una polonga de café. ¿Qué es el Barça? Sí. ¿Tú? Sí. ¡Joder! ¡Qué café! Bueno... Recomiendo este. Oye, pues mucha suerte. Y los croissants. ¿Y los croissants? También son marca Carrefour. También. Todo marca Carrefour. Joder, ¿y qué valen los croissants? Dos euros cincuenta. ¿Dos euros cincuenta? No, dos euros cincuenta euros. ¿Es del Barça? Sí. El malo. El punto. El punto. Punto. El malo. Chao.